Yo voy a continuar con un poquito de música, así que vamos a darle paso a Melo Marín otra vez que va a delitarnos con su guitarra también otro poquito. Vamos a dejarme un poquito, una cancioncita solo porque ya vamos malamente de tiempo pero es que no podemos irnos a la casa sin volverte a escuchar. Así que un fuerte aplauso para Melo Marín. Gracias. Bueno pues aquí ya como estamos terminando vamos a meter una de de Rocío Urado que se llama ¿Qué nos daría yo? Ay, ay, ay. Ay, que nos daría yo por empezar de nuevo a pasear, a pasear a la arena de una playa blanca que no daría yo por escuchar de nuevo a esta niña que llega tarde a casa y escuchar ese grito de mi madre pregonando mi nombre en la ventana mientras yo deshojaba primavera por la calle mayor y por la plaza ay, 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 que nos daría yo por empezar de nuevo para contar, para contar, para contar, para contar, para contar y estrellar desde mi ventana metí desparada y pasear la feria y hasta sentir el beso de la manugada volar 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 y hasta los brazos de mi padre y descubrir el niño en su mirada para luego alejarme lentamente y hasta los brazos de mi padre y hasta los brazos de mi padre y hasta los brazos de mi padre Que no dudaría yo, con esta tarde, sentado junto a ella en ese parque Mirando como se ponía el sol, y oyendo suspiro de amor Y oyendo suspiro de amor, y oyendo suspiro De amor Muchas gracias a todos